En el Cantón de Cotobru se llevó a cabo el tercer OPOP, Un Pueblo, Producto, durante el cual se conformaron cinco mesas de trabajo para la construcción de los signos distintivos y marca Cantón de la Estrategia, Un Pueblo, Un Producto. Para crear estos signos, los participantes toman en cuenta las características propias del Cantón en diversos aspectos, como el turismo, naturaleza, cultura, deportes, empresas y los organismos públicos que promuevan esa identidad y las cualidades que los hacen diferentes. La estrategia es liderada por el gobierno local por medio de la vicealcaldesa Lisset Contreras Campos, acompañada por instituciones como el INDER, el MEIC, el IFAN, el MAC, el ICA, Ministerio de Salud, CAC, Costaricense y Seguro Social, la UNED y YAICA. En esta ocasión está participando la sociedad civil con empresas privadas establecidas en el Cantón, emprendedores, organizaciones, así como también el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del territorio Buenos Aires-Cotobrus. Precisamente, varios grupos exhiben sus productos como la Asociación de Mujeres de Zabalito, Abejas del Sur, Arte Trigisiológico con Lámparas Artesanales en PVC y Gemis Costa Rica, que pertenece a Sacha Cotobrus.